Salzaron sus voces en favor de la paz y por la abolición de las bases militares extranjeras. Conmemoraron así el Día Mundial dedicado a estos objetivos que se celebrará el próximo 23 de febrero. En el año 2018, el Consejo Mundial por la Paz decidió que esta fuera la fecha para hacer un alerta mundial sobre la existencia de las bases militares extranjeras como tal. En el encuentro, los jóvenes conocieron sobre la presencia militar en el extranjero de las principales potencias imperialistas y condenaron la existencia de la base naval de Guantánamo instaurada en el territorio cubano en contra de la voluntad de nuestro pueblo. En el acto se firmó un convenio de colaboración entre el preuniversitario Saúl Rubén Delgado y el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos para establecer vínculos de trabajo y contribuir a una mayor cultura de paz y en la formación de valores fundamentales en las nuevas generaciones. Yusilín Suárez, Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.